Hola, hola, qué tal, muy buenas tardes, noches, amigos, amigas, bienvenidos a un lunes de preguntas más. Vamos a empezar en Instagram. También, a ver cómo vamos, live, Instagram, 1, 2, 3, ese mismo, gracias, gracias. Hola, hola, Facebook, hola, Instagram, hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas, mientras yo termino de instalar acá el parlante, bienvenidos, bienvenidas. Hoy día estamos en México, estamos en Playa del Carmen, Quintana Roo, Península del Yucatán, México. Hola, bienvenidos, Pataclaon, Álvaro, José, Pulcho, qué gusto verlos, verlas, verte. Sí, a ver, estamos probando sonido. Ok. Bueno, prueba de sonido fallida, qué tal. Vamos a probar ahora. Vamos a probar una vez más. Ahí está. Prueba de sonido exitosa, amigos, amigas, amigues. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Brian, Pataclaon, Aron, Pulcho, por acá, qué gusto verlos, verlas, verte. Por aquí, acá, cuéntame, acuérdense, cuando se conectan, cuéntenme, cuéntenos, de qué parte del mundo, de qué ciudad, de qué país estamos todos conectados, como les conté hace unos minutos. Nosotros estamos, yo estoy en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Muy bien, por acá. Hace calor por acá. ¿Qué tal? Estamos probando. Ok, sí, ya está, todo bien. Vamos a probar un poquito más agudo. Ahí está, un poquito más agudo. Ok, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, cuéntenos, por favor, Diego Andrés Vigo, qué tal, qué gusto verte. Cuéntenos, por favor, en qué parte, qué ciudad, qué país están conectados, conectadas. Asumo, la mayoría por acá, como siempre, estamos en Lima, Perú. Qué tal, qué bueno. Yo estoy en México una vez más. Estamos acá desde el miércoles de la semana pasada, miércoles 9. El viernes pasado, hace unos días, di una vez más esta clase, mis primeros pasos en composición. Esta clase que de vez en cuando doy. El viernes estuvimos ahí, estuvo buenísima, divertidísima. Y este miércoles pasado, mañana, arranca el taller Armonía para crear. He tenido un montón de gente que me estaba preguntando. Gracias, hace unos días puse unas historias sobre el taller. El sábado, si no me equivoco, o el domingo, puse unas historias sobre el taller. También, muy, muy, muy bueno. Muy bacán la gente que se ha metido, la gente que me ha preguntado, que me ha estado diciendo, preguntando cosas. Así que, buenazo, buenazo. Entonces, vamos. Aquí tengo las preguntas que todos ustedes me han mandado. Preguntas bien interesantes, bien bacanes. Voy a empezar por la más fácil y voy a terminar con la más difícil, que es una pregunta de Ángelo. Ángelo, que ayer la escribiste, Ángelo, antes de ayer, preguntándome justo por la continuación del taller de Armonía para crear. Dos. Ángelo, por acá te veo. Tu pregunta la vamos a dejar para más adelante porque está difícil y es bien, bien amplia. La pregunta de Oscar 25 pregunta, ¿qué es lo primero que debo aprender para tocar bien el piano? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que aprender para tocar bien, dice, bien el piano? Yo recomiendo... Yo no sé si hay algún orden de esto es lo primero que tienes que aprender, esto es lo segundo. Yo no sé si lo vería así, la verdad, porque cada alumno es diferente. Para enseñar piano, el piano no se puede enseñar de manera grupal. Y tiene que ser personalizado. Yo no puedo grabar un curso de Aprende a Tocar Piano, por ejemplo. No, tiene que ser personalizado. De hecho, lo óptimo sería que estemos frente a frente, pero bueno, no se puede. Ya. En todo caso, lo que yo recomiendo son dos cosas, este Oscar. Primero, la postura de las manos. Que no te pase que las manos están así todas chuecas y todas, ¿no? Bien tocado. Lo segundo, bueno, aparte de saberte los nombres de las teclas, que me imagino que ya hay personas, las personas que recién empiezan, hay que enseñarles. Esta nota, este grupo de teclas blancas, este grupo de teclas negras, la nota que está acá es la nota Do. No, son personas que no saben y hay que enseñarles. O sea, nadie nace sabiendo. El otro día dije eso en la clase, por cierto, nadie nace sabiendo. Luego, yo me tomo un buen tiempo armando la mano. Que la forma esté bien, un dedo en cada tecla, con un montón de ejercicios que pueden parecer aburridos, pero en realidad son bien útiles. Eso suena medio barroco, pero en fin, me lo acabo de inventar. Ya, ese tipo de ejercicios que te forman la mano y después ya de un tiempo, una vez que un dedo en cada tecla y abrir un poquito más, después un rato empezar a tocar escalas, acordes, ¿no? Pero en todo caso, lo primero que debo aprender para tocar bien el piano es eso, armar la mano, un dedo en cada tecla. Tengo acá, ni siquiera sin tocar escalas, sino un dedo en cada tecla. Do, re, mi, fa, sol. Por lo general empezamos en do mayor. Por lo general después se pasa a sol mayor, después a fa mayor. Porque son tonalidades amigables con el piano, ¿no? Y ya poco a poco se va abriendo, se va creciendo. Así es como trabajo yo en todo caso, Oscar. Así que gracias, gracias por esa pregunta. Acuérdense, por favor, cuando se conectan, cuéntenme, cuéntenos, ¿dónde están? ¿Qué ciudad, qué país del mundo? Lima, Perú, Latinoamérica, ¿dónde estamos todos? Por favor, cuéntenos. El viernes teníamos gente de Barcelona, de Bolivia, de Chile, de Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, obviamente, México. Teníamos gente de todas partes. Barcelona, o sea, la clase fue a las 7 de la noche, era de acá. Barcelona creo que son las 2 de la mañana. Y esta persona estaba ahí conectada, conectado desde el principio hasta el final de la clase. Estuvo buenísima, divertidísima. Cuéntenos, por favor, ¿dónde están? ¿De qué parte del mundo se conectan? Y la siguiente pregunta que tengo acá es ¿Podrías recomendarme un buen profesor de canto? Richie, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Normalmente eso yo no lo haría por acá, porque ya, pero, en fin. Este es Lu, Lu, Luciana, Lucía, no lo sé, Lu, Luis, no sé, no veo acá tu foto de perfil. Yo solía trabajar, trabajo todavía, con una fenomenal cantante y educadora llamada Mónica Gastelumendi. Tiene una escuela llamada Voz Arte, todo junto, Voz Arte. Puedes buscarla. Está en redes, está en Facebook, está en Instagram. La pueden buscar como Voz Arte. Ella tiene esa escuela, es una excelente maestra de canto. Hay más profesores en esa escuela, yo te recomendaría que si es que puedes agarrar el grupo con Mónica, lo hagas, porque para mí es una de las mejores educadoras vocales que hay en el Perú actualmente. Entonces, ambas somos muy patas. Hemos trabajado juntos años, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, sí, gracias, Lu, por esa pregunta. Un montón de mis alumnos de la escuela, de la universidad, también después han empezado a dar clases de canto. Puedes buscar también a varios de ellos. Se me ocurre Sebastián Abad, Lorena Uría. Como Lorena, conversamos una vez en diciembre, noviembre del año pasado, algo así, no estoy seguro. De mis likes de los lunes, cuando entrevisto a alguien, no me acuerdo si fue en diciembre o noviembre del año pasado, o fue este año, ahora no me acuerdo. Pero en algún momento hablamos con, conversamos con Lorena, lo puede buscar. Bajista.luis, qué gusto verte, cómo estás. Acuérdense, cuando se conectan, cuéntenos de dónde están, de qué parte del mundo, ciudad, país, están conectados, conectadas. Por favor, aquí tengo a Sebas Novoa, qué gusto verte por aquí. Qué bacán, qué chévere, qué padre, como dicen por aquí en México. Ah, buenazo. Hoy día estábamos hablando, saludos de Trujillo, Sebas, qué gusto. Hoy día estábamos hablando con mis alumnos de armonía 3 sobre poliacordes y superestructuras. Y por eso me puse a tocar esto, porque estaba divertidísima en la clase de hoy día. Armonía 3, hablando sobre poliacordes. Empezamos a conversar sobre poliacordes, cosas como... Bueno. Bueno, aquí. Pedal. Verá. Esos sonidos. Saludos a Cintia Trujillo también, por favor, Popis. Mándale saludos a mi amiga Cintia. Ok, tengo una pregunta más por acá. Ya, con esta pregunta nos vamos a tomar nuestro tiempo. Gerson desde Cusco. ¿Cómo estás? Qué gusto. Estamos acá, buenazo. Víctor, te veo. Richie, yo sé que tú estás en Ica también, por acá. O sea, estamos por todo el Perú. Está Cusco, está Trujillo, está Ica. ¿Dónde más? Yo estoy en México. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenos. Tengo una pregunta más por acá. Ángelo, que ha sido alumno mío del taller del primer, segundo, no me acuerdo. Perdón. Segundo taller, el segundo taller Armonía para crear a marzo-abril. Ahora, este miércoles arranca el tercero. Si todavía tengo un par de cupos, si a mí le interesa, puede comentar por acá en el chat. Puede comentar y preguntar en Instagram, en Facebook. Todavía tengo un par de cupos. Por favor, si te interesa, está en el link en mi video en Instagram. Ángelo pregunta, ¿qué es el sistema atonal? Atonal organizado, el dodecafónico y el espectral. Ah, suma. Ya, ok, aquí nos vamos a tomar nuestro tiempo. Porque, a ver, primero, para hablar de atonalidad, tenemos que hablar de tonalidad. Tonalidad quiere decir que hay una nota, un sonido más importante que todos los demás, al que llamamos centrotonal o tónica. Cuando estamos en do mayor, decimos do mayor porque la nota más importante es la nota do. Todas las demás notas, todos los demás sonidos, todos los 11 otros sonidos de la octava, están subeditados a la nota do. La nota do es la más importante. Si yo te digo que esta canción está en la tonalidad de mi, quiere decir que la nota mi es la más importante. Esto es tonal, la tonalidad de mi. Atonalidad quiere decir buscar maneras de que no se sienta que hay una nota más importante que las demás, sino ninguna o, en todo caso, todas, que es un concepto llamado pantonalidad, no atonalidad. La diferencia entre las dos cosas, la verdad yo no la tengo muy clara, no sé cuál es la diferencia entre pantonalidad y atonalidad. En todo caso, no es tonal. El sistema atonal quiere decir eso, quiere decir que tu oído no es capaz de decir esta es la nota más importante, esta es mi casa, este es mi centro tonal. Eso quiere decir atonal. Hay muchas maneras de organizar la tonalidad. Puedo ser atonalidad libre, atonalidad desorganizada, libre se le dice, que simplemente evitar movimientos que parezcan que llevo a un centro tonal. Evitar cadencias, por ejemplo. Evito cualquier, lo que llamamos, procesos cadenciales. Evitar procesos cadenciales y llegar, y no llegar, mejor dicho, a ninguna parte. Ningún acorde, ningún sonido es más importante que el otro, que los demás. Eso es atonalidad libre. Ahora, para organizar la atonalidad hay muchos sistemas. Uno de ellos es el sistema dodecafónico, que quiere decir que toca una nota y no la vuelve a tocar o no lo vuelve a escuchar hasta que han tocado todas las otras 11 notas del sistema, que son todas las notas. La octava es irrelevante. Puedo tocar esto, luego puedo tocar esto. No lo estoy pensando, probablemente ya repete alguna, porque no lo estoy pensando. Eso es el sistema dodecafónico, dodecafonismo serial o serialismo dodecafónico, que al final es lo mismo. Es una de las maneras de organizar la atonalidad. Es una manera bien tradición, bien clásica, bien tradición europea. El jazz atonal es a través de los colores modales. Suena este acorde. Es un acorde que sale del color lidio. Es un acorde que tiene el color. No, esa es mi gente de armonía 3, pero hay que hablar de colores modales. Suena este acorde que es del color lidio, y luego suena este otro acorde que no tiene nada que ver funcionalmente, pero por color. Estoy tocando do lidio, y luego voy a tocar la remol, el exolidio. Es atonal también, porque no hay ningún acorde que me... no hay nada que me pueda decir, ah, este es mi uno, esta es mi casa, este es mi centro tonal. Es otra manera de organizar la atonalidad. Y hay muchísimas otras. Los set class, que es trabajar con un grupo nada más de sonidos, que tienen una relación especial entre sí. Es bien matemático ese sistema del set class, o el pitch class. Pitch class set, o PC set, pitch class PC set. Entre otras maneras de organizar la atonalidad. Politonalidad, bitonalidad, armonía en terceras cromáticas, centros tonales equidistantes, Coltrane changes, que tiene que ver con centros tonales equidistantes y terceras cromáticas. Todo eso son algunos ejemplos de cuántas maneras se puede organizar la atonalidad. Entonces, hay muchas maneras de organizar la atonalidad, que otra vez, quiere decir que no hay una tónica. Hay algunas más disonantes que otras, en mi opinión, el decafonismo es demasiado disonante para mi gusto. El jazz atonal, esto de los colores modales, es mi estilo de atonalidad favorita. No quiere decir que no haga lo otro, simplemente me gusta más lo otro. Hay muchas maneras de organizarla a tonalidad, Ángelo. Y la segunda parte de tu pregunta es qué es el sistema espectral. Te voy a ser muy sincero, tuve que googlearlo hace un rato, Ángelo, porque jamás había escuchado eso. Fernando, ¿cómo estás? Kiara, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Cuéntenos de dónde están, en qué ciudad, en qué país están conectados, conectadas, por favor. Resulta que el sistema espectral trabaja con los timbres de los sonidos, o sea, el sonido de un piano, o el sonido de un violín, o el sonido de una flauta, son considerados como elementos diferentes, nada más allá de que si esta es la nota, hasta donde lo entiendo, porque he leído así como que medio rápido una entrada de Wikipedia, hasta donde lo entiendo. Esta nota sol, no se considera la misma nota sol si es tocada por un piano, por un violín, por una flauta, o por una trompeta, sino como el timbre es diferente, el espectro es diferente, algo tiene que ver con descomponer el espectro, y luego recompone, y ahí se me pierde la cosa, porque no conozco nada de eso, la verdad, del sistema espectral, jamás lo había escuchado, te soy muy sincero, o leído en este caso, y tuve que googlear un poquito para entenderlo, así que, ya, parece ser una cosa de buscar timbres nuevos, o sea, sonidos que no, que de una manera natural, no podría conseguir, bueno, sintetizadores, me imagino que está dentro de eso, no lo sé, probablemente esté floreando, porque la verdad, no lo sé, te mentiría, Ángelo, en todo caso, voy a averiguar un poquito más, y chequear, a ver, a ver qué sacamos, qué sacamos por acá, así que gracias, gracias por, por la pregunta, mi libro de armonía en terceras cromáticas, tiene un montón de conceptos atonales, la armonía en terceras cromáticas es bien comodín, porque puedes usarla de una manera tonal, tonal, pero también puedes usarla de una manera atonal, de hecho, de varias maneras atonales, puedes buscar, puedes tratar de ver qué onda, de hecho, es más atonal que tonal, pero ya, por ejemplo, ahí hay un montón de cosas, de cosas de atonalidad, podrías buscar un poquito más por ahí también, así que gracias, Ángelo, por la pregunta, y no tengo más preguntas, no tengo más, bueno, no tengo más preguntas, todo bien, el viernes, como les conté, estuvimos dando esta clase, mis primeros pasos en composición, el taller de armonía para crear, comienza, ahí está mi suegra, hola querida suegra, ¿cómo estás? el taller de armonía para crear comienza pasado mañana, miércoles 16 de junio, 7 pm, hora de Perú, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México, ya, si estás en Bolivia o en Chile, una hora más, por si acaso, empieza, empieza pasado mañana, así que si todavía te interesa, puedes mandarme un mensaje, por favor, con mucho gusto, ajá, Fernando, en la salsa, ¿qué tipo de tonalidades se usan frecuentemente? la salsa, bueno, más que tonalidades, modos, la salsa suele ser menor, la salsa suele ser menor, la salsa casi todo el tiempo, la salsa suele ser el, estoy pensando, estoy pensando, dónde encuentro la salsa, que sea mayor, probablemente algunas, pero, el, fácil, el 95%, 90% de la salsa es menor, más allá de tonalidades, porque do menor, sol menor, re menor, eso depende de otros elementos, ¿no? La tonalidad depende del timbre, del registro del cantante, entonces, yo escribo una salsa en sol menor, y al otro cantante, la voy a tener que volver a hacer en fa menor, porque, cada cantante es diferente, y un semitono, sí hace la diferencia, cantantes que están por acá, no me van a dejar mentir, un semitono sí hace la diferencia, entonces, más allá de tonalidades, Fernando, yo diría, la salsa suele estar en modo menor, 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 ¿no? Eso, menor, menor, y ejemplos que tengo en la memoria, porque los he tocado alguna vez en mi vida, ¿ya? Pero sí, suele ser la salsa en modo menor, probablemente hayan también ejemplos de salsa en modo mayor, no tengo ninguno ahorita en la cabeza, en la memoria, pero estoy seguro que los hay, pero deben ser muchos menos que en modo menor, ¿por qué? No lo sé, habría que investigar un poquito más, así que gracias, Fernando, por esa pregunta, me encanta que me pregunten, siempre me encanta que me pregunten, que me cuenten, que me digan, ¿qué tal? ¿ok? Así que gracias a todos, todas, por las preguntas que me han hecho hoy día, gracias por esa pregunta sobre la A tonal, a mí me encanta la A tonalidad, un montón de música mía es A tonal, pueden buscar en mi canal de YouTube. Bueno, sonido bestial es una cosa de Chopin, ¿no? El revolucionario. Que es menor, al fin y al cabo, ¿no? El sonido bestial es una, es un preludio, estudio de Chopin, salseado, si no me equivoco, si me equivoco, por favor dime, no, Kike, te estás equivocando, de repente me estoy equivocando, pero igual, si es menor, todo caso. Ese es este, Richie Ray, ¿no? Cuéntame, por favor. Así que gracias, nuevamente, gracias a todos, todas, por las preguntas que me han hecho, Fernando, gracias por acá, gracias Gerson, por aquí, gracias a todas estas personas que me han preguntado, como siempre, a mí me hace muy feliz, me alegra mucho, me divierte mucho, estas sesiones que hacemos acá, todos los lunes, estamos, no se olviden que estamos los viernes, en mi canal de YouTube, este viernes, este viernes, ya se van a enterar, este viernes toca viernes de análisis, dentro de un par de días, va a salir ahí para votar, para votar qué cosa, a qué nos dedicamos, a analizar dentro del fin de semana, este viernes, y todos los lunes, estamos acá en Instagram, Facebook, haciendo como siempre, los lunes de preguntas, así que nuevamente, gracias, 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 por permitirme servir lo que a mí, me encanta hacer, espero que nos veamos, si todavía te interesa el taller, ahí está toda la información, búscala, el viernes en YouTube, y los lunes siempre por acá, nos vemos muy, muy pronto, me despido primero de Facebook, chau.